¡Woo! ¡Woo! Susa Santana Cristo Martín Vitolo Y García Y en el banquillo tenemos Aridane Y Frank Roberto García Quique Rivero Pérez Y Ayose La verdad que ha dejado en el banquillo Este entrenador A unos jugadores bastante buenos Pero bueno Vamos a continuar con la alineación de los deportivos de las palmas Con Raúl Ángel Silva David García Dani Castellano Hernán Javi Castellano Naocet Alemán Vicente Gómez Aranda Y Araujo Y en el banquillo tenemos a Casto Davísimo Momo Tirone Valerón Azdubal Y Figueroa Bueno ya vales Aquí tenemos la expectación Y aquí arranca el partido Ahí estáis todos en su casa Viendo este partido Hasta los cinsos están tranquilamente viendo el partido De la Unión Deportiva de las palmas Animando a los canarios A las palmas A los amarillos Ahí lleva el balón Hernán Hernán para Javi Castellano de rebote Sigue Javi Castellano para Aranda Aranda solo Pero a Naocet Alemán Naocet Alemán Mati de Naocet Alemán le va a tirar ¡Gol! 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 De Naocet Alemán en el minuto 3 Que adelanta la Unión Deportiva de las palmas Ahí va el balón que va a sacar Carlos Ruiz de espalda Carlos Ruiz muy larga Que despeja la defensa de la Unión Deportiva de las palmas Ahí la lleva Araujo Sigue Araujo Araujo se va solo Sigue Araujo Araujo va a plantar a Provisalaria Araujo tira ¿Para dónde Jacobo? Ahí la lleva Javi Castellano para Unión Deportiva de las palmas Sigue Javi Castellano para Aranda Aranda Nadie le entra Aranda tira Aranda Para dónde el portero del Tenerife Ahí va el balón para Vitoro Vitoro la pierde La recupera de Aranda Aranda para Araujo Sigue Araujo Nadie le entra Sigue Araujo Tira Vaya tiro de Araujo Que casi marca el segundo Ahí va el balón para Araujo La Unión Deportiva de las palmas Está muy muy encima del Tenerife Que aún no ha tenido ninguna ocasión Ahí la pierde En las palmas va un largo largo Arriba para García Sigue García García solo Entre Raúl García Raúl Muy buena salida de Raúl Que la despeja Ahí se lian un poco Y la despeja Rápidamente la defensa de la Unión Deportiva de las palmas Ahora lleva balón para Suso Suso para Vitolo Sigue Vitolo La pierde Vitolo La recupera de David García Y falta Falta peligrosa A favor del Club Deportivo Tenerife Ahí va a sacar rápidamente Jaio Para Vitolo Sigue Vitolo Vitolo se va Vitolo para García García tira fuera Una ocasión clarísima para el Tenerife Que no la ha podido aprovechar Ahí va el balón Que va a sacar El portero de las palmas Para Castellano Castellano la pierde Rupera a Suso Sigue Suso Nadie le entra Suso pasillo libre Suso para García Alguamente García Paradón Del portero de la Unión Deportiva de las palmas Segunda ocasión consecutiva Que ha tenido el Tenerife Que no lo ha sabido aprovechar Ahí sigue el balón Ahí va Maxiste Maxiste para Cristo ¡Fuera! Tenerife Tercer ocasión consecutiva Tercer ocasión consecutiva Del Tenerife Que no ha sabido aprovecharla Ahí va a pasar La segunda parte Ahí la lleva García García se va Sigue para Vitolo Ahí va Vitolo El Tenerife está por momentos Muy crecido Vitolo para García ¡Qué buen pase! García solo ¡García se va! ¡Fuera! García ha tenido ocasión Para empatar el partido 3 veces Y no lo ha sabido aprovechar Como está el Tenerife apretando Ahora mismo lo uniendo por ti a las palmas Pero no puede marcar Ahí va Balón, Silva, Silva para Hernán Sigue Hernán, Hernán se va por el centro Muy solo, nadie le presiona, sigue Hernán solo Para Araujo, sigue Araujo Puede tirar de tiro, tiro de Araujo ¡Fuera! Balón que parecía Que entraba de Araujo y se va fuera Por muy poco, ahí la lleva Hernán Sigue Hernán, que se da la media vuelta Hernán para Araujo, Araujo se vea Para Figueroa, sigue Figueroa Figueroa, nadie entra, Figueroa, Figueroa se va de uno Figueroa tira, Figueroa ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Figueroa En el minuto llenta Acaba de romper Figueroa el partido Tenerife cero Unión deportiva a las palmas Dos, y de aquí finaliza este partido Ante el Tenerife Tenerife cero, un deportivo a las palmas Dos, muy buen partido Pero un partido a las palmas Ya necesitaba esta victoria Ahí tenemos los dos de partido Han sido pocos tiros a puerta Uno del Tenerife Tres de las palmas, pero que han valido para marcar Dos goles Y bueno, llavales, en la clasificación general Vamos a ver cómo estamos ahora mismo Y nos colocamos quintos Quintos por delante del club deportivo Tenerife Y ahí estamos, quinto Ya estamos dentro de ese grupito Que nos interesa estar Para alcanzar estos dos primeros puestos de ascenso directo Que es lo que nos interesa Ascender directamente a primera división Ya que la liguilla de ascenso Nos podía salir bastante mal Y bueno, llavales, espero que os haya gustado este partido Por fin una victoria después de varios empates Un buen partido, más movedito Más tiros, entre comillas Bueno, llavales, espero que os haya gustado Like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!